Antes de hacer una pausa, como todos los viernes, es momento de ir a las respuestas que nos da Manuel Somoza a las dudas financieras que ustedes nos envían cada semana. Si Banco presenta Mercados en perspectiva Muy buenas noches, es viernes y voy a contestar una pregunta muy puntual que nos llegó el día de hoy que dice lo siguiente, ¿a qué se debe que el peso se haya revaluado en unos cuantos segundos más de 20 centavos? ¿Cuál fue la noticia? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues la verdad a mí también me sorprendió ver en la gráfica cómo de repente en unos cuantos segundos el peso había ganado cerca de 20 centavos o 25 centavos. Y la razón coincide con que en ese momento salió el dato de la inflación en los Estados Unidos en el mes de junio. Se esperaba una inflación de 0.01% y al final fue cero. ¿Qué quiere decir? Que los precios en ese país, en nuestro vecino, no se movieron para nada. Y esto para los mercados, bueno, pues no necesariamente, o para la economía no es una buena noticia. Estados Unidos, la Reserva Federal, quiere tener una tasa de inflación del 2% porque eso va a ayudar al engranaje de que la actividad económica se realice en forma correcta y creciente y no se ha alcanzado esa meta. Ya estaba en el 1.9%, sin embargo, con el dato de junio se baja al 1.6%. Eso también tiene otras consecuencias. Esto quiere decir que entonces la Reserva Federal no tiene por qué subir la tasa de interés. Cuando ellos suben la tasa de interés, el peso lo resiente. Al no subir la tasa de interés ellos, el peso se beneficia. También las bolsas reaccionaron favorablemente porque las bolsas les gustan las tasas de interés hacia abajo, no las tasas de interés hacia arriba. O sea que la razón fue fundamentalmente ese, el dato de la inflación. Desde mi muy particular punto de vista, la reacción en el mercado mexicano de cambios fue un poco exagerada. Yo no creo que se pueda mantener durante un largo periodo de tiempo ese 17, 54, 17, 55 que estamos alcanzando. Ojalá y así fuera. Sin embargo, yo creo que vienen presiones de otra índole más adelante. Muy buenas noches y muchas gracias. Y nos veremos aquí el lunes con ustedes en Milenio Televisión. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba.